¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a Tierra de Juegos! ¡Por supuesto, Tierra de Dinosauros! ¡Pensar correcto es lo que haces! Hoy traemos otro más a la colección, a esta familia de dinos. Así que no te vayas y quédate a ver este inbox. No te vayas, te estoy viendo. Acuérdate de darle like. ¡Vean nomás! ¡Qué chulada de dinosaurio! ¡Meto, lo juro! ¡Wow! ¡Wow! Aquí en la caja viene que tiene un modo ataque con su cola. ¡No puede ser! ¡Más carnívoros! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Este dinosaurio es de la serie de Netflix. O sea, es de la colección de Campamento Cretácico. ¡Ya sácame, por favor! ¡What! ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Oh, ya voy! ¡Espérate! ¡Eh! ¡Me estoy desesperando! ¡No te desesperes! ¡Déjame seguir diciendo qué más trae la caja! ¡Ok! Aquí, aquí viene el nombre Alberto Saurus. ¿Qué rayos es esa cosa? Es de color verde, está muy chulo. Se le parece que come yutuga. ¡Es mi color favorito! Se le parece como color yutuga o come plantas. Creo que come plantas. No, no, no. O come yutuga. Aquí viene que tiene un botón. A ver, ataca, agarra el botón. ¡Ya! ¡Oh, el botón nace! ¡Oh, ya se quiere salir! Y bueno, no olviden que es de la serie de Campamento Cretácico. Espérenme, ahorita te saco. Voy a ir por unas tijeras. Si no me sacas... Espérame. ¡No! Oye, tranquilo, viejo. ¡Wow! ¡Ya se vive! ¡Te saliste de la caja! Bienvenidos a la familia de dinosaurios. ¿Qué nos puedes decir? Pues, oh, ya, es lo que a mí y yo. Ahora, ¿dejas escanearte? Te vamos a escanear para... Oye, no te vayas, no te va a pasar nada. No duele, ¿verdad que no duele? Solo lo vamos a escanear para que veamos... ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto mides? ¿Qué comes? ¡A ver, tu salio! Y no te duele, de verdad que no duele. Vas a quedar registrado el nuestro... Como caminio, pues, como canes... Sí. Eh, no me parece que este chico sea muy listo. Pero vas a quedar registrado. Y tienes una huellita abajo de tu pie, ¿ya viste? Esa es la que vamos a escanear. ¿Ya la viste? Te mando una tarjeta que no. Ya vimos que sí tienes la huella. Ahora déjate escanear, déjate escanear. No va a pasar nada, espera. Ok, vamos a escanear. Este es mi final. No te va a pasar nada. Mi final, ya sí, sí, es mi final. Mi final no... Ok. ¡Tengo miedo! Ok, lo tenemos escaneado. Y aquí está el Alberto Sabro, de Camp Cretácico. Oye, hermano. De Campamento Cretácico. ¿Cómo te va, hermano? ¿Cómo te va, hermano? ¿Cómo te va, hermano? Sí, nos fallecemos. Y vayas, ¿eh? Hermanito. Bueno, y aquí tiene unos datos. Sus largas mandíbulas contienen 60 o más dientes con forma de plátano. ¡Pátano! ¡Yo no como pátano! Pero... ¡Tus dientes son como plátanos! ¡Yo no como pátano! Sabes, yo soy un pátano, pero hermano, estoy como un pátano. Los primeros fósiles del Alberto Sabro se encontraron en Alberta, Canadá. ¡Sí! Es por eso que tiene el nombre de Alberto Sabros, por el lugar en donde se encontró. ¡Oye, oye, despacio, cerebrito! ¡Sí! ¡Por fin me querían a mí! ¡Oye, sí, sí, a mí! Y dice, como los tiranosaurios rey, los Alberto Sabros tienen manos pequeñas con dos dedos. A ver, enseña tus manos pequeñas con dos dedos. ¡Ay, no me gusta! ¡Somos los mejores amigos que tengan existir! ¡Somos los mejores amigos que tengan existir! ¡O sea que ya somos amigos, sí! ¡Somos los mejores amigos que tengan existir! ¡Ya, ya, 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 ya! Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado ¡Alberto Sauros! ¡Saluda, Alberto Sauros! ¡Ey, no me peguen! ¡Y no me peguen! ¡Ya nos vamos! ¡Hasta la próxima!